¿Cómo realizar la consulta de su cuenta corriente desde nuestra página web? Digite en su navegador www.bancopopular.fi.cr. Ingrese en Popular en línea su usuario y contraseña. En la página principal, seleccione la cuenta corriente de la cual desea tener la información. Dentro de la cuenta corriente, aparece la opción Estado de cuenta. En la opción Mostrar más, seleccione el periodo a consultar y presione Buscar. Y se desplegará el estado de cuenta del periodo solicitado. Si usted desea ver los movimientos, presione la pestaña Movimientos. En Mostrar más, seleccione el periodo a consultar y presione Buscar. Y se desplegará el informe de los movimientos de la cuenta. Para consulta de cheques, diríjase a la pestaña Cheques. Ahí usted encontrará información sobre cheques pagos, no pagos y podrá girar una orden de no pago. Recuerde, el Banco Popular nunca le solicitará para ningún trámite, ni a través de ningún medio o canal, que usted brinde, entregue, facilite o digite su usuario, contraseña, códigos de seguridad, números de cuenta o tarjetas o contraseñas de correo electrónico. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco Popular